Y la baila y la goza y la canta ¿Cómo dice modo baile? Hacer Eje Ja, deje, déjeme tú, déjeme, sebe Y no va, a la vida de boki, el de boki, el de boki, el de boki Hacer Eje Ja, deje, déjeme tú Y apalta No, modo agudo a los dos Pui Hacer Eje Ja, deje Ja, deje, déjeme tú, déjeme, sebe Momento Marco, modo baile, puic No, modo agudo a los dos